... ...los demás preparativos la verdad es que están bastante ya confirmados... ...se está terminando de confirmar y de hacer los contratos con las orquestas... ...que estaremos en la caseta municipal... ...así como la cabalgata y bueno pues la leudoteca, la feria infantil... ...o sea que están bastante avanzados todo lo que será la feria de este año.